Muy buenas, buenos días. ¿Será que sí tenemos gente con buenos días? Buenos días, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están siguiendo en este momento. Qué maravilla que se encuentren aquí. Ya estamos listos para iniciar nuestra clase, nuestra masterclass del día de hoy acá en vivo y en directo para resolver sus inquietudes, para buscar cómo apoyarlos. Mira, acá tengo uno necio aquí, un mecho necio. Para buscar cómo apoyarlos, cómo contribuir en la vida de ustedes para que puedan lograr lo que buscan tanto a título personal como aquellos que se dedican al coaching o que están interesados en el coaching porque les interesa hacer la diferencia en la vida de otros. Entonces, maravilloso que encontremos en este espacio. Tengo un segundo que voy a cambiar el micrófono. Listo, este micrófono teóricamente. Debe sonar mucho mejor. Bueno, me encantaría dos cosas. Primero, que me cuenten. Muchas gracias, Marcelita, por decirme que me luce el blanco. Yo también creo. A veces no lo uso porque no soy la persona más, mejor dicho, tiendo a ensuciarme con facilidad. Por ponerlo de esa forma. Bueno, qué gusto saludarlos. Parece que me están escuchando. Creo que sí. Confírganme si me están escuchando para empezar nuestra clase de hoy. Y voy a empezar a leer los comentarios que tenemos acá. Marcelita Bermúdez, qué maravilla contar contigo, como siempre. Y me encanta esa actitud de empezar con el lienzo en blanco. Me encanta eso. María, María Moris, qué gusto saludarte. Lourdes Gutiérrez también. María Elena Rivera también, qué gusto. Por hoy, ojalá que esté Óscar García también por ahí. Elizabeth López, qué gusto. Lina Spiel Almonte también. Lorena Díez, perfecto. La de Yanira, qué gusto que nos volvamos a encontrar en el mismo día. Qué bueno, dos veces en el mismo día. Toni Castillejos, desde Torreón, Coahuila, México. Qué gusto saludarte. Toni, qué gusto. Claris Bell, la de la daña Claris, ¿cómo estás? Muchas gracias. Lo mismo te digo, esa foto también te luce muy bien. Bueno, qué gusto que estén por acá. Parece ser que me están escuchando. Over, Over Massa, muy bonita foto en París. Desde Quito, Ecuador, qué gusto. Muy bien. A doña Gloria Paola, te extrañamos esta mañana en nuestro en vivo de esta mañana. Qué gusto encontrarte por acá. Te saludo por allá en Chile, qué gusto. Gloria Norman también, qué gusto. Bueno, muy bien, parece ser que todo está andando. Bueno, estamos sobre la hora en que vamos a empezar esta maravillosa clase. Ojalá sea maravillosa también para ustedes. Perfecto. Don Gustavo Pizarrelo, hace rato no te veía por estos lados. Recientemente releí tu historia. Qué gusto verte nuevamente por acá. Muy bien. Alejandra Moreno. Hola, Alejandra. Qué gusto. Bueno, muy bien. También tenemos a Samanda Camacho en Bogotá. Qué gusto, mi tierra natal. Cristina Martini en Buenos Aires. Muy bien. Ah, María Uribe no te había visto por estos lados. Ya ahora sí. Si ya te había visto, no te había leído. O si te había leído, bueno. En Carolina del Sur. Qué maravilla. María, que los acompañes desde allá. Hola. En Bolivia, Pilar Arana. Ah, perfecto. Qué bueno. Bueno. Frecia y Bon Pabón en Medellín. Tierra, paisa, espectacular. Qué gusto que nos acompañe. Está bien, bien. Frecia y Bon. Bueno, este espacio tiene dos, como les decía. La intención es contribuir, contribuir en sus vidas. El poder que ustedes tengan un espacio de redescubrirse, un espacio de redescubrir la vida, llamémoslo así. Un espacio en el que encuentren respuestas o una guía en su intención de mejorar su vida y especialmente en aquellos que tienen la intención de ayudar a los demás. Eso es lo que hace un coach. Un coach busca cómo ayudar a los demás. Un coach busca resultados. Cómo ayudar a las personas a tener resultados. A cómo mejorar su calidad de vida. Y en ese sentido, uno puede ser coach profesional, es decir, que le paguen por eso. Uno puede ser un coach informal, llamémoslo así. Muchas veces uno con los hijos, con los sobrinos, las sobrinas, con, no sé, donde uno sea agente de influencia, si uno tiene personas a cargo, con las personas que uno contrata, con las personas que trabajan con uno, lo que sea. Hay un gran cambio de dinámica en la vida cuando tenemos la oportunidad de impactar a otros desde la perspectiva del coach. Desde la perspectiva de ven cómo te puedo guiar para que tú descubras y redescubras esa grandeza en ti. Para que tú redescubras ese espacio dentro de ti donde están esos recursos tan ilimitados y tan poderosos que todos tenemos. Y que muchas veces nos distraemos, que muchas veces nos enredamos, gracias a todos los grandes malentendidos que todos tenemos. Hace unas horas salía yo al aire en esta misma página y los que no lo han podido ver, les recomiendo que lo vean hablando de mucho de esas cargas, incluso invisibles, que llevamos nosotros gracias a las premisas culturales con las que hemos crecido. Todo ese tema de la vergüenza, de la culpa, del juicio y de cómo eso se convierte en una carga tan pesada y qué hacer al respecto. Entonces les recomiendo que vean ese video que encuentran en esta misma página. Obviamente no ahorita. Luego de que se termine la clase sería mejor para que no se me vaya. Ah, efectivamente, Gloria Paola. Ya revisé el tema que trataron. Muy útil como siempre. Qué bueno. Perfecto. Y Sobe, Sobe Salasácido, ojalá lo esté pronunciando como es, en Tucson, Arizona, que me gustó saludarte también. Bueno, ¿cuál es la temática? Pero este espacio creo que sea muy interactivo, es decir, que ustedes me puedan hacer las preguntas con respecto a este tema, las preguntas que quieran. Y les voy a contar un poco mi perspectiva con respecto a esto. El tema de la clase es el primer paso en la transformación. Y es bien interesante porque muchas veces yo me pregunto lo mismo, de qué es lo primero para hacer cuando yo quiero hacer la diferencia en la vida de alguien, cuando yo quiero ser instrumento de transformación en la vida de alguien. Entonces, desde el coaching, nosotros, cuando generamos una relación de coach-cliente, de yo siendo la persona que voy a poder guiar a otro, ¿qué es lo que, hacia dónde debería mirar yo primero para empezar esa dinámica? Entonces, en algunos momentos tiene mucho sentido el que lo primero es tener muy claro esa primera decisión de cambio. que es lo mismo, por ejemplo, nosotros tenemos muchas personas que me siguen o que siguen al ICG porque quieren cambiar algo en su vida, ¿de acuerdo? Para nosotros cambiar algo en nuestra vida, para nosotros generar una transformación. Tiene que ocurrir algo que tiene muchísimo sentido común, es lo más básico, es lo principal, pero a la vez, es lo más importante y es la decisión. No se genera cambio desde la perspectiva de una relación de coaching a menos de que haya habido primero una decisión por parte de. Entonces, el hecho de que tú estés acá, por ejemplo, en esta clase, es porque tomaste una verdadera decisión. Porque el resto es una buena idea, cuando alguien dice, sí, a mí me gustaría, a mí me gustaría cambiar, sí, a mí me gustaría dejar este trabajo, me gustaría mejorar mi relación de pareja, a mí me gustaría tener un mejor rendimiento aquí, o que sea. Ese me gustaría es una buena idea. Se convierte en una verdadera decisión cuando uno dice, eso pasa de un gustaría a, voy a. Y ese voy a, empieza con el arrastre de, ok, voy a entrar a hacer. Entonces, es una verdadera decisión. En este contexto del cual estamos hablando, va acompañada de, ok, estoy dispuesto a, estoy dispuesta a, voy a poner de mi parte, me voy a involucrar, voy a invertir de mí en este proceso. Y eso es, eso es fundamental en, 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 en el tema de, de querer algo diferente. Porque cuántos de nosotros no conocemos personas, o muchas veces nosotros con ciertos temas, también es válido, uno no tiene que estar tomando decisiones de absolutamente todo, uno no tiene que llevar y ejecutar todas las buenas ideas, ¿no? Pero cuántas veces en nuestras vidas nos ha pasado, o hemos visto a las personas que dicen, no, quiero perder peso, me gustaría perder peso. Y ahí se queda. Y después se vuelve toda una conversación, toda una conversación de, ay, es que lo gorda que estoy, es que nada, me queda bien, es que tengo problemas de salud, es que yo definitivamente. Y se vuelve un tema, ¿no? Se vuelve un tema repetitivo y repetitivo y repetitivo. Se vuelve la banda sonora. Pero no hay decisión aún. Mucho se dice que uno no va a tomar esa decisión porque el ser humano, y esto digamos que, vamos a hablarlo desde el aspecto teórico, el ser humano tiende a la inercia. Eso es bien interesante porque nosotros tenemos un aspecto del ser humano, es constante evolución. Gracias a eso es que tenemos tecnología, o si no todavía estaríamos en la época de las cavernas. ¿De acuerdo? El ser humano tiende a evolucionar, somos exploradores, somos curiosos por naturaleza. Entonces, eso ya es algo dado. Y a la vez, tendemos a la inercia. Es que es una paradoja bien interesante. ¿Por qué tendemos a la inercia? Porque tendemos a preservar nuestra vida. Entonces, gran parte de los avances que se han dado tecnológicamente, nuestras condiciones de vida, vienen de qué? De la necesidad de resolver algo. Y porque como el ser humano tiende a bienestar, entonces va a buscar bienestar físico, por ejemplo. Entonces, nos inventamos, nos inventamos, yo qué sé, medios de transporte más seguros, más rápidos, porque es un bienestar físico, porque nos trae bienestar en otros sentidos. Y a la vez que tenemos ese impulso, también decimos, aquí estoy segura, aquí estoy a salvo. Entonces, voy a tender a buscar condiciones que me aseguren el estar a salvo, porque ese es el instinto de sobrevivencia. Entonces, por eso se dice mucho que el ser humano toma decisiones o solamente cuando realmente tiene una necesidad por resolver, o realmente algo lo inspira, realmente algo lo inspira mucho que lo hace moverse. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Hay unas preguntas que en algún momento en el tema de, bueno, ¿cuál es el primer paso de la transformación? Es esa disposición nuestra, y cuando estamos ayudando a alguien, ¿qué tan dispuesto o dispuesta está esa persona que viene a nosotros porque quiere algo mejor para su vida? Es, ¿qué tan dispuesta estás tú para jugar este juego? Porque en muchos sentidos es, yo me lo imagino como cualquier deporte de alto rendimiento. Si tú sales al terreno, es porque vas a jugar. Porque ahí se va a requerir el tema de que muchas veces vamos a tener, vamos a presentar nosotros mismos, porque nos ha pasado, y ya me contarán si esto está teniendo sentido o no. Muchas veces nosotros mismos tenemos el tema de la resistencia al cambio, la resistencia a lo desconocido. Entonces, muchas veces es, bueno, se está saliendo al terreno del juego y el terreno del juego se llama quiero una vida de, quiero una vida de plenitud, quiero una vida de gozo, quiero una vida de abundancia, quiero una vida de prosperidad, y ahí podemos aterrizar en muchas cosas. Quiero mejores relaciones, quiero una mejor relación con el dinero, quiero una mejor relación con mi productividad, quiero, ¿no? Cosas desde muy como quiero vivir en abundancia, hasta, ¿sabes qué? Quiero una mejor relación puntualmente con el dinero. Bueno, ¿estás dispuesto a salir a jugar en el terreno? ¿Estás dispuesto a salir a jugar el partido? Y eso es uno de los puntos bien interesantes para nosotros acordarnos, porque un eje fundamental del coaching es, yo como coach me la voy a jugar por ti como cliente. Vamos a entrar a explorar, vamos a entrar a redescubrir, y vamos a entrar muchas veces a que te confrontes con el tema de, ¿sabes qué? Voy a abrirme de mente para realmente escuchar. Las personas que les interesa este tema, pero llegan con la misma, con el mismo tema de estar constantemente, sí, pero, sí, pero, no, es que mira, pero. Y ahí está mi tema, ahí vuelve a salir a jugar la decisión, decisión. Y la decisión es que no te estoy diciendo, deja tu trabajo y lánzate al agua, ten fe, piensa positivo. No. Por eso es que muchos de los cambios así no funcionan, porque le estamos, estamos pidiéndole, o es pidiéndonos que funcionemos en contra de nuestra naturaleza como seres humanos. Es que como seres humanos, no es que seamos perezosos, miedosos y demás, es que como tenemos tantos enredos y malentendidos aquí, nuestro sistema no va a actuar porque está preservando lo que considera vital, llámese lo que sea. Entonces, si nosotros no empezamos a desenmarañar todo eso que está acá, ¿y qué es lo primero? el tema de, ok, ven y definimos tú cuál es el partido que quieres jugar, cuál es el juego que quieres jugar, ¿a qué le estás apostando tú con esta conversación? Ven y aclaremos eso. ¿Qué tanta decisión hay involucrada en esto? ¿Hay decisión o hay una buena idea? Y está bien, en algunos casos está bien que sea una buena idea, pero para que esto funcione, tiene que pasar de ser una buena idea a una decisión. Porque en muchos casos, como coaches, o si estás involucrado en esta conversación solamente a título personal, en muchos casos vamos a necesitar el recordatorio de ello. ¿Vas a seguir defendiendo lo que has dado por cierto siempre? ¿O qué tanto estás realmente escuchando? ¿Estás juzgando? Porque mientras juzgas, no escuchas. ¿Estás en el tema de no, pero es que mira y espérame? ¿Qué tanto estás dispuesto, dispuesta a descubrir algo diferente que incluso puede contradecir lo que has dado por cierto? Y es que es supremamente común, y es tan común es, y estamos tan acostumbrados a ello, no estamos tan acostumbrados a defender lo que hemos dado por cierto, que ya no nos damos cuenta que lo hacemos. La gran mayoría de nosotros podríamos incrementar nuestro nivel de curiosidad y nuestro modo de exploración lo podríamos incrementar exponencialmente. Y todavía aún allá habría más espacio para incrementarlo. Y estamos hablando de cambiar un modo de vida casi que de raíz, el acostumbrarnos a dejar de estar buscando verdades y más bien empezar a descubrir. Porque es que a todos nosotros en los enseñones de pequeños es que tenemos que buscar verdades y una vez encuentres la verdad, la memorizas y la defiendes a muerte. Y desafortunadamente todos nosotros de una u otra forma lo que nos han enseñado como verdades son las cosas que más enredados nos tienen. Incluyendo esa premisa misma de cuando aprendas esto, te lo memorizas y te lo sabes y lo afianzas y así son las cosas. Y sin darnos cuenta tenemos esa vocecita de así son las cosas, así son las cosas, así son las cosas. Cuando uno dice, no, pero, ahí ya te dije, no, lo que me estás diciendo, no, porque te voy a decir cómo son las cosas. Ahora, ¿cuál es nuestro rol como coaches? Claro, es entender que eso está ocurriendo. Y no hay nada de malo. Cuando yo hago eso, no lo hago propósito. Yo no digo no, pero, sí, pero, porque estoy acá, a ver, no va a ser la terca. Ahí es cuando yo como coach tengo que entrar a realmente escucharte. Tengo que entrar, no a batallarte y no a exigirte, porque eso es lo que hace mucho el coaching tradicional y por eso no funciona. Cuando uno se exige a uno mismo de esa manera, a ver, escucha, pero ¿por qué no? Estamos volviendo al paradigma anterior, a los trancasos, a la obligación. Entonces, ¿qué tanto estoy realmente escuchando cuando tengo esa resistencia en mí, la noto en mí, o cuando la noto en mi cliente? ¿Qué tanto estoy o qué? Déjame entrar a tu mundo aún más. Déjame entender de dónde estás partiendo para saber cómo te puedo invitar a explorar de tal forma que también tú estés dispuesto o dispuesta a escucharme más, a notar algo nuevo y a cambiar el modo de operación. Por eso nosotros como coaches tenemos que estar constantemente, constantemente, reflexionando qué tan abiertos estamos a estar en modo exploración, en modo curiosidad, ante la vida, ante nosotros mismos, ante los demás. que se nos vuelva automático, que podamos desaprender, que podamos desaprender todo eso que hemos llevado a cuestas por tanto tiempo para abrirnos a un modo de operación diferente. no para abrirnos a memorizar unas nuevas verdades, sino para cambiar de modo de operación. Porque es que las cosas que generan más poder, más transformación en nosotros son aquellas cosas que nosotros descubrimos, que trascienden todas las ideas que teníamos en la cabeza. entonces, esa, ese primer paso en la transformación involucra muchas cosas, involucra entonces esa decisión B, esa decisión de cambio, esa decisión de transformación, esa decisión de entrar a un juego llamado X y a jugarlo y a estar dispuestos a que, ¿cómo sale uno, un atleta, un deportista de alto rendimiento? Está dispuesto a darlo todo, pero también sabe que se puede caer, también sabe que se puede lesionar, pero está clarísimo que esas son, primero son parte del juego, son parte de lo que está haciendo, es parte del juego, pero también sabe y tiene la decisión de qué, de a pesar de seguir jugando. Me encantaría saber si esto tiene sentido, si es útil y si tiene alguna pregunta, qué preguntas tienen, porque más que cualquier otra cosa, esto es una, esto es una clase interactiva, por eso es que son en vivo y y adicional a esto es porque este primer punto va a ser algo que vamos a, a lo cual nos vamos a referir constantemente en ese proceso de coaching con nuestro cliente, es nuestra, se vuelve la guía nuevamente, se vuelve el faro para guiarnos nuevamente, tanto en la relación coach-cliente como nosotros mismos como coaches, ¿de acuerdo? voy a chequear las preguntas que tenemos y mira, hasta Astrid también desde Argentina con nosotros, hola Astrid, gusto volver a verte, Johnny Escobar en Ecuador, qué gusto, Raisa Bautista en Nueva York, también qué gusto, Sandra Guerrero en Colombia, gusto saludarte también, Angélica Carolina Chacón en Houston, Texas, qué gusto saludarte también, Germán Ramírez es en Cúcuta, Colombia, una ciudad bastante caliente, gracias por todas las guías que nos das, en un momento que tengo algunas inseguridades, temores, pero tus guías me llevarán a lo señalado, a entender cómo creo mi experiencia humana y cómo mirar hacia lo señalado, hacia lo fundamental y qué bueno y Germán, me parece fenomenal que nos lo compartas, me parece fabuloso que nos lo digas así tan abiertamente entre el tema de tengo inseguridades y tengo temores. Porque primero eso es tan humano como tener un cuerpo físico. Ahora, ese tipo de sentir es un excelente indicador. El sentir, el sentirnos de X o Y o Z forma lo único que nos está dando es un indicador de qué está ocurriendo internamente y qué bueno que tengamos de punto de referencia el tema de decir ah, ok, una inseguridad a pesar de que se sienta tan real no es más que un indicador de algo que está ocurriendo aquí en este momento. Una inseguridad o un temor. Nosotros sabemos que esos son los efectos de cómo se siente el pensamiento que se está viendo como real en ese momento. Lo que está ocurriendo en nosotros. Ahora, cuando ya sabemos y cada vez lo exploramos más, cada vez seguimos más y más en esta conversación, cada vez más cobra forma de pensamiento, o sea, cada vez lo podemos ver más como tal sin querer decir, sin querer decir que eso sea la garantía de, pero sí ayudan muchísimo. Digo, ¿la garantía de qué? La garantía de que no vaya a volver en algún momento dado a salir otra vez ese sentir. Como lo mismo, yo puedo entender el clima, pero eso no deja, eso igual no me garantiza que algún día no me vaya a dar frío porque entiendo cómo funciona la temperatura. Igual estoy diseñada para que me dé frío, estoy diseñada para que me dé calor. Estamos diseñados para sentir emociones. Lo que pasa es que la gran diferencia entre que la emoción sea un problema, como venimos entrenados por décadas, el 99.9% de nosotros, que las emociones se han sido catalogadas como problemas, incluso el malentendido de las emociones se ha llevado a diagnosticar como enfermedades. Entonces, cuando nosotros empezamos a despertar a lo que tú estás viendo, entender tu experiencia humana, se quita toda la capa de problema de la emoción y te queda la parte útil. La parte útil es el indicador. Ahora, esos momentos de inseguridad y temor son solo la representación de que en ese momento estás viviendo un espejismo, una película que está contradiciendo la verdad de tu ser. La ventaja es que la verdad de tu ser no ha cambiado. Tu ser, lo esencial de tu ser no ha cambiado. No puede cambiar. Lo esencial de tu magnificencia no se ha podido tocar. Y lo único que te está indicando esa inseguridad y ese temor es que en este momento estás viviendo como real algo que contradice eso. pero es impactante cuando seguimos en esta conversación recordando y redescubriendo que eso otro es una película, es una ilusión, es esa ilusión generada por la experiencia de pensar, la experiencia de vivir como real lo que pensamos. Pero ese redescubrimiento de lo otro es ese faro de nuevo para volver a encaminarnos. y te da la certeza y la confianza de que nada de esto es permanente, nada de esta ilusión, nada de esa experiencia de inseguridad, de temor es permanente porque como no significa nada, como no es la consecuencia de una característica tuya, repito, como no es el efecto o la consecuencia o la experiencia de una característica tuya, no lo es, eso no tiene nada que ver si no es la experiencia temporal de ese de lo que está sucediendo en tu mundo interno en ese momento que además como no, tampoco depende de ti pero es temporal esto eventualmente empieza a ceder terreno a nuevamente la experiencia de tu ser esencial entonces en ese en esa exploración constante como estamos en pleno redespertar en pleno redescubrir entre más afiancemos esto entre más exploremos hacia esto entre más reflexionemos hacia esto entre más apreciemos la experiencia de esto esto cada vez más tiende a disolverse el poder de esto cada vez tiende a disolverse más ¿de acuerdo? déjame saber si tienes razón Germán y que estás escuchando en esto encantaría saber que estás escuchando en lo que dije si tiene sentido aprovechar dos minutos para pensar en ello por dos minutos para que me cuenten si tiene sentido o si tienen alguna pregunta de lo que acabo de decir muy bien a ver ¿qué más tenemos por acá? Gloria Paola nos comparte la necesidad real de cambio nos moviliza eso implica sentir internamente que necesitamos algo distinto no por cumplir con alguien o por obligación eso me pasa con los clientes nuevos pacientes desde mi ronda psicóloga que vienen una vez y no vuelven no se decidieron a iniciar el proceso totalmente cierto Gloria Paola y fíjate que muchas veces en que eso es cierto yo también lo he vivido muchas veces cuando cuando alguien me manda alguien oye tienes que tienes que trabajar con Karen porque no tienes que tienes que la persona dice bueno si está bien o que me mandan al hijo o a la hija o incluso en ambientes empresariales donde bueno ustedes equipo tienen que trabajar con ella porque no sé y por eso es tan claro el establecer ese contrato además del contrato literalmente el contrato el acuerdo entre coach cliente además de ese el contrato de voluntades que trasciende lo del papel y es ese tema de bueno que es y cada vez que lo pienso cada vez me gusta más la analogía en el campo deportivo a mí me gustan los deportes no soy ultra fanática tengo como mis momentos de en que a veces soy aficionadísima a ciertos partidos de fútbol a veces ni me entero a veces soy aficionadísima al tenis ni me entero pero me me gusta bastante lo que refleja el campo deportivo y lo que nos puede enseñar no y una de las de las relaciones más antiguas en términos de de llamarse alguien coach trabajar con alguien en pro de su grandeza es en el campo deportivo es más mucha gente que aún no sabe el tema coaching coaching de vida y demás si lo si sabe el coach el coach el director técnico el entrenador del equipo etcétera entonces yo lo hago de la misma manera es si yo no tengo un acuerdo de voluntades claro va a ser muy complicado y la persona va a tender a no volver y la persona tiene que estar invertida en el proceso y por eso ayer en la sesión que teníamos del club de impacto exponencial los que estuvieron ahí o los que pudieron ver la grabación hablábamos de la gran diferencia de compromiso que hay cuando cuando uno trabaja no digo con todos pero con muchos clientes pro bonos es decir aquellos clientes que no pagan por trabajar con uno y uno está trabajando con ellos porque es parte de su práctica por ejemplo o incluso las personas que siguen el video de youtube aquí el video de esto pero no se comprometen con algo formal el nivel de compromiso es muy diferente ¿por qué? porque incluso el pagar por algo el pagarte por unas sesiones es yo diciendo ¿sabes qué? voy a invertir en mí y cuando tú has pagado por algo es más difícil que digas ah no yo no vuelvo porque dices no por lo menos yo vuelvo ya pagué por eso yo no voy a perder la plata no voy a perder el dinero entonces muchas veces por eso uno de nuestros deberes como coaches eso cuando la gente a veces tiene el tema de que si cobro que no cobro que me da cosa cobrar y es que cuando tú cobras y cobras bien estás ayudando a tu cliente a comprometerse con él mismo o con ella misma así de sencillo uno no trata lo mismo un esfero que le costó un dólar a un esfero que le costó mil dólares eso sí te lo garantizo si uno se le pierde el esfero o sea si uno está por ahí ve el esfero de un dólar pero si uno ve el esfero no estoy diciendo que este valga mil pero el ejemplo si uno ve el esfero que me costó mil dólares no venga espere yo si me lo guardo aquí aquí lo tengo uno trata diferente entonces y es una inversión en uno mismo por eso yo digo cuando vengo cuando alguien va a trabajar conmigo parte de su muestra de compromiso es bueno qué tan qué tan listo listo estás para invertir en ti así de sencillo y lo digo sin problema porque además lo he visto muchas veces gente que dice no pero es que eso vale tanto pero no tienen problema en comprarse una cartera de mil dólares o de 500 dólares o irse a vacaciones de ocho días por dos mil dólares o lo que sea dices que aquí estamos hablando de algo que te va a transformar tu vida o sea cuánto cuánto es el valor de eso pero eso lo tenemos que empezar a tener claro nosotros por eso es tan clave el tema de estar constantemente apreciando la transformación nuestra y apreciando la transformación que tiene el otro ya dentro de muy poco les teníamos preparada la sorpresa que nos hemos demorado un poco más de lo que pensábamos con el relanzamiento del bueno el lanzamiento ahora sí oficial del libro de no eres tu historia leer ese libro de el poder que tiene ese de redespertar a nuestra grandeza ese el resultado de ese proceso de empezar a desaprender y empezar a empezar a entender nuestra esencia la esencia del universo de la vida etcétera etcétera y el impacto práctico que eso tiene es impresionante entonces ¿por qué no ayudarle a alguien a que diga yo quiero invertir en mi y en mi futuro voy a compartir otro comentario que tenía aquí Gloria la Paola dice es complejo escuchar algo nuevo romper con los paradigmas en que estamos eso asusta a cualquiera la resistencia a salir de la zona segura conocida me hace mucho sentido eso de cambiar el modo de operar en mi caso dejar los conocimientos previos de mi profesión ha sido complejo pero es maravilloso partir de nuevo descubrir nuevas formas de mirar la vida y afrontar las situaciones personales y de los clientes totalmente de acuerdo Gloria Paola yo me les quito el sombrero por ejemplo los psicólogos psiquiatras y demás que están en que están en este camino me les quito el sombrero porque porque es un redescubrir y yo creo que ustedes tienen un camino supremamente emocionante de redescubrimiento y demás de wow ven que nuevo hay acá y que mejor ejemplo que tu propia experiencia y el poder de la mano poder llevar de la mano a Alina sabes que esto puede asustar pero es que lo que hay detrás de esto es una es una locura lo que hay detrás de esto es una maravilla yo me acuerdo por dar un ejemplo un poco sencillo yo me acuerdo la primera vez que yo vi un un iPhone yo soy una persona de Apple me gustan todos los productos o sea tengo toda mi línea tecnológica es de Apple entonces tengo el iPhone el Macbook tengo el iPad el sistema operativo de ellos me encanta y me encanta lo confiable que es yo fui PC por mucho tiempo y no 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 eso con los videos y con el tema no lo estoy haciendo esto no tiene el patrocinio de Apple les estoy contando pero fíjense que yo por ejemplo me acuerdo que la primera vez y me acuerdo tanto de la primera persona que le vi un iPhone y en ese momento yo tenía un Motorola súper sofisticado que se abría tenía un palito para escribir un poco y teclear a mí me parecía lo máximo la primera vez que yo vi un iPhone me parecía una cosa tan compleja tan no tuve una reacción absolutamente adversa al tema y me acuerdo que esa persona me decía no es que ven y te cuento es que esto si pasarse no fue tan fácil pero mira es que no sabes no es que no te imaginas y yo todavía no 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 a mí no no eso se ve complicadísimo eso se ve cuando llegué al punto de bueno venga a ver porque es que el otro molestaba mucho y no sé qué y vi todos los beneficios del tema desde ahí pues mi primero fue un iPhone 3 yo el pasé el 1 pasó el 1 y pasó el 2 los dejé pasar y después fue el iPhone 3 así que empecé y ahí fue cuando wow es que esto es mucho más sencillo es que esto es mucho y eso es lo que pasa con el cambio de paradigma muchas veces muchas veces como no 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 y la labor del coach en muchos sentidos es lo que estaba haciendo mi amigo era mira es que esto no sé qué mira es que aquello ven y te cuento pero por qué lo podía hacer porque tenía la experiencia porque ya lo había usado porque ya se había beneficiado porque ya sabía lo sencillo que era porque ¿sí? ahora yo no me imagino devolverme con todo el respeto de los que yo no me imagino salirme y lo intentaba porque algunas veces alguien me dice ay me ayudas con no sé qué y yo los otros sistemas no ya para mí eso es ¿por qué? porque cambió mi modo de operar en ese sentido tecnológico y estamos hablando de la misma analogía en términos de vida que antes uno puede decir uy no pero yo y es muy chistoso porque muchas veces los seres humanos nos quedamos enredados enredados en lo mismo queriendo supuestamente algo diferente pero defendiendo en donde estamos yo quiero algo diferente en la vida pero no espérate porque yo te voy a decir ¿por qué me tengo que quedar aquí? ¿por qué las cosas son así? bueno y por eso es tan importante el tema de generar esa relación ese 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 compromiso y es nuestra labor como coaches de acordarles a los clientes de ese compromiso ¿de acuerdo? Amparo desde Valencia que gusto saludarte Maru Pérez déjenme saber si esto está teniendo sentido y qué preguntas y comentarios tienen para aprovechar el tiempo con ustedes en Chihuahua México nos saluda Maru Pérez que gusto saludarte por acá hola Flor María en Bogotá que gusto Marcelita nos dice Karen es muy interesante que no nos casemos con algo más bien estar abierto de ver y notar aquello que no hemos visto no de repetir lo que ya sabemos de acuerdo Marcelita muy bien Elena desde Sinaloa México así tiene sentido que bueno Elena Germán sí claro tiene sentido eso gracias eso me ayuda qué bueno Germán Alejandra dice en relación a lo que comentaste de Germán me parece que estamos tan identificados en cómo nos definimos que de pronto con este entendimiento quedamos en cero y con la interrogación de entonces ¿qué somos? y al final solo somos seres espirituales viviendo una experiencia humana buenísimo Alejandra eso me gusta mucho eso como suena y fíjate que parte del tema y fíjense todos que parte del tema es ese pero si yo no soy esto entonces ¿qué soy? yo me acuerdo alguna vez hace un tiempo porque lo que yo les digo es porque también lo he vivido y yo tengo la certeza y la confianza de guiar a alguien no porque me la sepa todas las respuestas en el universo no es porque he entrado al camino de exploración es porque de una u otra forma he usado todo esto como una herramienta para reinventarme y reinventarme en pro de la calidad de vida que he querido de reinventarme en el sacarle todo el jugo y el provecho a la vida en el decir la vida tiene que ser más de lo que nos han de lo que hemos aprendido culturalmente que es en el decir ¿sabes qué? es que es que si seguimos así no somos sostenibles es que como especie no somos sostenibles si seguimos así punto y no puede ser que estemos condenados a exterminarnos simplemente porque hemos dado por cierto tantas cosas que nos han llevado a comportarnos de la manera en como nos comportamos pero digo pero tampoco es casualidad que estemos en esta conversación apostándole a esto y no habiéndonos dado por vencidos que estemos en esta conversación que es como el olor me imagino el olor de algo que nos dice oiga sí espere espere que por aquí hay algo entonces yo me acuerdo mucho Alejandra este punto que estás diciendo yo no me o sea me acuerdo me acuerdo del momento pero no me acuerdo específicamente que era pero era como un hábito interno no me acuerdo de cuál porque pero también he tenido varios hábitos internos volver a lo mismo y volver a lo mismo y volver a lo mismo y me acuerdo que unas reflexiones en uno de estos espacios haciendo exactamente lo que yo los invito a hacer compartiendo lo que les he compartido absorbiendo eso para mí y reabsorbiéndolo y acordándome y reflexionando y volviendo a revisar y demás haciendo el haciendo el tema estando en la conversación profundizando en esto me acuerdo que salió a relucir el tema de y si entonces no opero así como opero en el mundo y me acuerdo en ese momento el tema de si yo espero miren esto si yo espero tener una respuesta concreta específica al mismo nivel de esto por eso es que sigo estancada en lo mismo como no me acuerdo el ejemplo concreto es que no me acuerdo que era no me acuerdo cuál era mi hábito pero voy a inventarme cualquiera el hábito y este lo tuve y este y este trancó nuestro crecimiento en ICG y mi tema empresarial por montones y este lo tuve es ahí si con el cuento caso de la vida real el tema de de querer controlar todo dentro de la empresa el tema de yo tengo que estar encima de todo entonces yo constantemente encontraba razones por las cuales si ves es que yo tengo que estar encima de las cosas afortunadamente esto fue ya hace bastante bastante tiempo pero si me acuerdo mucho el tema de y yo entrar a decir venga le muestro como es que se hacen las cosas en lugar de que en lugar de buscar que la persona llegara a eso por sí misma yo pensé que yo le contribuía a la persona mostrándole como se hacían las cosas en lugar de apostándole a que la persona encontrara la mejor forma de hacer las cosas así yo ya la supiera pero el proceso en que la persona se diera cuenta se apostara a ella misma supiera que yo le estaba apostando a ella misma para encontrar eso que se sintiera con la flexibilidad que se sintiera con el espacio para encontrar la manera de hacer las cosas eso para mí fue un tema para mí fue un cambio paradigma entre que yo creía que mi labor como líder era mostrarle cómo se hacían las cosas además porque en ciertas cosas yo sabía cómo se hacían las cosas y el nuevo paradigma era no es que tú quieres que la persona lo descubra que la persona se apropie de ese de ese proceso estoy hablando en términos empresariales y a mí todas esas cosas me han servido también para después compartirlas con lo coaching empresarial o de negocios bueno el caso es que yo me acuerdo que en ese tema de que me cuesta de que ta 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 y con la decisión de sabes qué es que esto no es sostenible para mí no es sostenible dirigir ICG si tengo que estar encima de todo para mí no es sostenible no es disfrutable me consume demasiado y siempre voy a ser yo el mayor límite del crecimiento del ICG porque el ICG solamente va a estar va a poder crecer hasta donde yo se lo permita con mi forma de pensar con mi forma de operar entonces me acuerdo mucho que ese fue uno de esos paradigmas en que estaba yo con el tema de y a lo mejor inconscientemente lo que yo buscaba era entonces esta es mi forma de operar díganme cuál es la nueva y yo la reemplazo exactamente entonces si yo digo ah ahora díganme que diga B y lo reemplazo al mismo nivel pero así no funciona porque yo estaba buscando la respuesta equivocada yo pensaba que esa era la respuesta que iba a solucionar mi problema y lo que estamos hablando acá era el punto cuando yo llegué a decir claro pero es que si yo no opero así entonces no tengo ni idea cómo operar perfecto es que por ahí va el tema por ahí va el tema porque es que cuando a ti te dicen entonces el asunto es si haces A ahora haz B estás en el mismo modo de operación de dime tú afuera yo me meto acá y sigo y hago la tarea como la profesora me dijo y trazo la margen roja y hago la letra redondita entonces dime mundo qué es lo que yo tengo que hacer entonces ahora B la tengo que hacer así es que ese bajo ese modo de operación yo estaba buscando la respuesta del qué hacer cuando el tema era no es que si cambias el modo de operación claro el susto es pero entonces me voy a quedar sin piso pero entonces yo cómo voy a funcionar pero entonces cómo las cosas se van a lograr hacer pero claro es que ahí es que renaces ahí es que te reinventas ahí es lo mismo de del origen de las cosas innovadoras y de las cosas creativas ahí es cuando exploras y dices ¿sabes qué? no sé no sé pero estoy dispuesta a bailar con la vida y ver qué surge pero estoy dispuesta a decir ok ¿cuál es tu idea? ¿a qué quieres llegar? a tener un equipo empoderado ok entonces no es que antes hacía y ahora vas a hacer ves si quieres un equipo empoderado ven y miramos a ver qué surge entonces ese pasito de entonces no sé cómo operar es lo que muchas veces tranca la gente de si yo no sé cómo operar pues prefiero quedarme lo que ya sea porque por lo menos ese dicho de mejor malo conocido mejor me quedo aquí porque mejor malo conocido interesante porque además por alguna razón tenemos en la cabeza la idea de que lo desconocido es malo es peligroso nos da miedo y si no sabemos y entonces porque tenemos el malentendido de qué es lo que nos da seguridad de qué es lo que nos da certeza y como la buscamos afuera si la perdemos y no la tenemos clara pues no vamos a poder sentirnos a salvo cuando el tema de sentirse a salvo y tener seguridad siempre parte de acá la seguridad que viene de algo externo nunca va a ser duradera y nunca nos va a traer el sentido de seguridad por eso las personas que buscan la seguridad en el dinero viven tan ansiosas por eso las personas que buscan el sentirse a salvo protegidas y demás en una relación se vuelven tan ansiosas tan posesivas tan inseguras por eso las personas volviendo al tema que buscan la seguridad en el dinero nunca nada es suficiente no es que el día que tenga pero y después que tenga pero y si pierdo a este que tenga pero y entonces ahora que tenga y entonces necesito esto bueno déjenme saber Alejandra gracias por tu comentario muy bien Marcelita nos decía así es Karen las personas valoran por lo que pagan las clientes no valoran lo que no se cobra de acuerdo Gloria Paola dice toda la razón Karen invertir en uno mismo implica pagar por eso no pagar muchas veces le resta importancia al proceso desde la mirada del cliente de acuerdo hola Miriam Raquel Ortiz gusto saludarte doña Carmenza gusto saludarte tenemos una cosa pendiente tú y yo tenemos una cosa pendiente tú y yo Carmencilla no me dejes olvidar de eso Verónica Aguilar así es Karen el compromiso es tan importante para las dos partes saludos desde Indiana Estados Unidos que gusto la palabra también nos dice justamente yo estoy sintiendo en mí misma los beneficios de este entendimiento desde ahí es más sencillo poder compartirlo con otros estoy segura de que resulta aunque a veces hay momentos de crisis o inseguridad asociado al cambio claro que sí y ahí esos son los momentos en que teníamos que tener más curiosidad no es el tema de ven como ven su inseguridad sino ven déjame déjame ver esto déjame ver esto y si viera algo nuevo aquí y si lo viera desde otra y si viera mi propia inseguridad más desde un punto de vista de entendimiento más que de juicio a mi propia inseguridad muchas gracias la palabra Astrid muchas veces la decisión de cambio real pero la persona sigue enganchada de sus hábitos de pensamiento si no logra ver los cambios deseados y ahí es donde el tema de nuestra curiosidad como coaches y el tema de cero juicio y de lo que acabo de decir de empezar desde el punto de sabes que mi intención es entendimiento más que convencimiento mi intención es de entender más de ti y es donde eso tiene un poder contagioso con mi cliente gloria norman los cambios siempre nos hacen pensar si los tomamos o no y lo que nos detiene es el miedo a lo desconocido y no tener la confianza de que todo va a estar bien que implica poner mayor atención y esfuerzo para olvidarnos pasar a lo nuevo muy bien gloria muchas gracias de acuerdo un segundo marcelita dice no saber es la mejor vivencia porque nos obliga a mirar que más hay o que alternativas hay así aprendemos cuando creemos que sabemos perdemos la oportunidad de acuerdo Alberto Cruz muchas gracias por lo que me corresponde saludos desde Acapulco en México escuchando a la mejor entrenadora gracias gracias Alberto muy bien ojoaquín de Rosas Karen yo ya me siento con la seguridad de poder transmitir y ayudar a los clientes con este entendimiento como lograste tus primeros pasos para contactar clientes que no me conozcan o se empieza con gente más conocida ojoaquín mira aquí yo haría una diferencia una diferenciación es por ejemplo cuando tú estás en tu proceso de entrenamiento y vas por ejemplo cerrando el módulo 2 que es el tema de de todo este entendimiento de fortalecer este entendimiento de redescubrirlo de descubrirlo redescubrirlo explorarlo cambiar nuestros propios paradigmas a título personal ahí yo empezaría Joaquín a sacar músculo como le digo yo a compartir no hacer es perfecto es donde tú estás Joaquín ahí en ese punto es de compartir algo no coachar no coachar aún sacar músculo a compartir con hasta el gato que no se siente como si estuvieses buscando indoctrinar a alguien sino por el contrario tener una haz de cuenta el ejemplo que yo pongo muchas veces Joaquín y es si tú fuiste a ver una película que te pareció espectacular tú qué haces con alguien que conoces dices óyeme fui a ver una película ¿la has visto? no oye te tengo que contar ¿sabes qué? y ahí empieza uno a abrirse empieza uno a abrirse de corazón con la intención de qué con la intención de compartirte algo que me ha servido a mí mucho y quiero ver si puede aportarte en tu vida esa es la única intención entonces es lo mismo que la película que yo le digo a alguien óyeme tienes que verte tienes que verte esta película porque sabes que a mí me movió mucho esto a mí me hizo dar cuenta de esto otro así uno comparte cuando ve una película que le parece fabulosa es lo mismo con este entendimiento entonces óyeme ¿sabes qué? me encantaría irme a tomar un café contigo porque es que estaba en un proceso que me o he aprendido esto me he dado cuenta de esto y me encantaría me encantaría compartirte eso así o una forma de cualquier excusa para irse a tomar un café decir óyeme lo mismo así con la misma naturalidad de una película ¿sabes qué? ayer me vi no sé qué oye ¿sabes qué? estaba estudiando un tema que me ha movido y ahí la invitación Joaquín y a todos es trascender la teoría no es ven voy a repetir lo que dijeron en el programa no vota eso que tú no le vas a enseñar a alguien este tema tú vas a compartir que ha tenido impacto en ti desde tu experiencia entonces por eso es el tema ¿sabes qué? te quiero compartir algo que me ha movido mucho porque me di cuenta de esto me di cuenta de aquello me di cuenta que lo hagas saques músculo el que quieras todo lo que más puedas en el compartir esto y que empieces cada vez más a ya voy a llamarlo así a practicar intencionalmente la escucha de presencia con los demás la escucha de presencia cuando tú compartes el escuchar a otro el curiosamente a escuchar a otro el no tener ninguna intención y ninguna agenda de ven lo voy a convencer ven le voy a enseñar nada déjame entrar al mundo del otro buscando entendimiento y de ahí no te afanes ve haciendo eso mientras sigues avanzando en el módulo 3 ese es el fundamento de que después puedas pasar a ser coach ¿de acuerdo? bueno creo que hemos llegado al final de la clase con solo 4 minutos de tiempo en el reloj ojalá que esto haya sido de gran utilidad para ustedes a los ICGs que están conectados que van a ver la grabación mil y mil gracias claro que sí además Joaquín estamos preparando algo que les vamos a compartir muy pronto es que tú también puedes cobrar por compartir antes de cobrar sí te aconsejaría que saques el músculo de compartir cuando lo tengas más afianzado cuando hayas visto el tema de el tema del impacto de tu compartir con otros ya puedes empezar a cobrar por ese compartir también y ya luego obviamente cuando pases a hacer coaching pues obviamente puedes pasar a cobrar por tu coaching claro que sí mi punto inicial es como si quisieras abrir un restaurante tú lo que vas a hacer es preparar los platos y dárselos a la gente que te los pruebe y te diga oiga si está rico hasta que alguien te diga está rico porque algunas veces empiezas a sacar platos y dices esto está cuando la gente que empiezas a compartir te diga está rico tú dices listo ya tengo mi producto más formado y más sólido pero que eso no sea limitante para esto tiene mucho valor desde el compartir o desde hacer coaching tiene muchísimo valor entonces tú ya cuando tengas un poquito más de músculo compartiendo puedes cobrar por ese compartir claro que sí si es útil lo que te acabo de decir Joaquín así que muchas gracias perfecto Joaquín muy bien Tony Castillejos dice disfruto lo que siento desde que estoy en este entendimiento me permite disfrutar más el presente admirando lo grandioso de la naturaleza aunque a veces no se puede expresar pero nuestra forma de vivir va cambiando totalmente de acuerdo Tony totalmente es increíble yo algunas veces que volteé a mirar y digo ni siquiera me di cuenta que ya había que había superado ya esto ni siquiera me di cuenta que mira ahora muchas cosas es que como el bienestar es algo tan natural para el ser humano muchas veces lo empezamos a disfrutar y no y como que no los damos cuenta porque es hay veces en que es como cuando uno bueno cuando uno usa un zapato de talla más chiquita y después se pone uno que si es la talla y uno dice ay que descanso a veces los cambios son así pero a veces el cambio es como de como que va pasando va pasando y uno dice oye a que horas y uno lo mira en retrospectiva y dice wow mira todo lo que he cambiado y muchas veces lo que tú dices ni siquiera se puede expresar totalmente de acuerdo muy bien Tony Fresia Ivonne excelente que bueno que te haya gustado en Medellín que bueno Cristina Martínez que bueno que te haya gustado también perfecto Joaquín que bueno Lina Espinal Almonte como siempre super interesante que gusto Lina que te haya gustado de Yanira mucho ya que estoy a punto de lanzarme al agua que bueno de Yanira y miren esto es este es consejo para todos los ICG incluso si quieren sacar el tiempo de hacerlo y esto es una de las misiones del Club de Impacto Exponencial y era tómense el tiempo para poder apreciar esa transformación que esto ha tenido en ustedes desde la cosa más mínima hasta la cosa que pueda ser más impactante que lo tengan claro que digan wow mira que antes pasaba esto y ahora es esto mira y empiecen a notar y empiecen a notar esto que voy a decir que es pero mejor dicho ¿qué valor tiene el que un ser humano pueda cambiar en algo la calidad de su mundo interno para mejor porque es que eso a veces es transparente para nosotros a veces es invisible pero es tan 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 poderoso es que estamos hablando de de que es que es lo que el ser humano experimenta todo el tiempo la calidad de su mundo interno eso lo hace miserable así esté con todos los lujos a su alrededor o eso lo hace feliz así no tenga nada la calidad del mundo interior de alguien es lo que realmente determina su calidad de vida entonces que tú tengas algo que en tu proceso vaya creciendo que contribuya a eso que tenga un impacto en eso imagínate y eso es lo que ustedes tienen que tener supremamente claro miren el impacto que esto ha tenido en ustedes y díganme ¿dónde más hubieran podido conseguir eso? ¿dónde? si la mayoría de la teoría la mayoría de lo tradicional los llevas en otra dirección los lleva a seguir reforzando las mismas premisas que lo dejan a uno sintiéndose inseguro sintiéndose defectuoso sintiéndose que tiene cosas por superar sintiéndose que tiene que ir cosa por cosa ¿dónde más van y consiguen la pildorita de la felicidad que sea sostenible y que tenga verdadero efecto y que no dañe la salud ¿dónde? es que esto que ustedes tienen es súper valioso y lo primero que los tienen que entender son ustedes y ese proceso también es un cambio paradigma para muchos no para a todos ¿de acuerdo? muy bien entonces de Yanira la mejor de las suertes muy bien Marí gracias Karen un abrazo estoy en el módulo 7 y aún en mis prácticas que bueno Marí que sigas practicando todo lo que más puedas que sigas pasando la voz Don Jorge Gabriel Pizarro que gusto saludarte también por estos lados que estés por acá Paula muchas gracias Karen me encantan estos espacios de reflexión aprendizaje un abrazo y cariño a todos Marcela Bermúdez Karen me encanta como expones si llegas a nosotros desde nuestra realidad estando abiertos a cambiar los paradigmas que bueno siempre escuchamos algo diferente en cada encuentro dice Marí Uribe que bueno María eso me gusta Alejandra Moreno muchas gracias por compartir gracias Alejandra también por estar acá estoy interesada en el club de impacto como ingreso Karen si no estoy mal si no estoy mal creo que es en cursos para coaching punto com slash club www.cursosparacoaching.com slash club que ok encuentras la información del club si no mándanos un correo a soporte robo a cursosparacoaching.com estoy casi segura que es en cursosparacoaching.com slash club casi segura y bueno Silvia mecina muchas gracias a ti Silvia gracias por estar acá entonces como les decía a todos los ICERES mil gracias por estar acá por el voto de confianza por activamente jugar el partido de cambiar el mundo por la decisión de decir ¿sabes qué? ven a ver cómo me transformo yo para contagiar al mundo me parece fenomenal me parece fenomenal y no saben el agradecimiento que les tengo por eso gracias por hacer lo posible ah mira Marí que bueno que preguntaste me encantaría el club es un tema también súper poderoso para coaches gracias Sonia Silla qué maravilla que estés ahí como apoyándome en la parte de eso si era cursosparacoaching.com slash club entonces Marí pues buenísimo míralo y si le encuentras valor pues buenísimo que nos acompañes también en el club Lorena Díaz tomando mi sueño de ayudarme y ayudar a otros esencial ayudarme y ayudar a otros perfecto entonces ICG mil gracias por estar acá a los que aún no son miembros ICG y quieren vincularse más con nuestros programas quieren empezar su educación y certificación formal o quieren alguna ayuda específica que les podamos dar en términos de nuestros programas o en términos de trabajar con un coach o lo que sea ya saben pueden escribirnos a soporte arroba cursos para coaching.com nos pueden decir mira me interesa este tema tienes un curso para eso o esta es mi situación qué programa me podría ayudar o lo que les podamos ayudar para eso estamos acá entonces mándenos un correo a karen arroba cursos ¿qué dije? soporte ¿no? mándenos un correo a soporte arroba cursos para coaching punto com es más fácil por ahí que lo que dije Karen antes pero es más directo el tema por soporte soporte arroba cursos para coaching punto com muy bien y la última también en París que maravilla Sandra Carranza Karen como siempre un placer escucharte yo a punto de lanzarme al agua qué maravilla ustedes no se imaginan yo debería vivir una escuela de natación porque me encanta cuando ustedes se lanzan al agua me parece fenomenal Sandra súper chévere qué bueno te felicito por ese tema lanzarse al agua es apostarle apostarse a uno mismo a hacer la diferencia apostándole a la vida del otro entonces me parece fenomenal y a uno no le puede ir mal puede ser que le vaya a uno algunas veces no como no le gustaría pero no le puede ir mal eso sí se los garantizo este es un tema de de una intención de amor y cuando uno hace las cosas con intención de amor nada puede salir nada le puede no nos puede salir mal entonces muy bien Sandra y a todos los que están lanzando el agua y demás los felicito nuevamente gracias a todos por su voto de confianza por estar acá por seguirnos por compartir por pasar la voz por decirle a otros venga chequéese esta página bájese este curso gratis vengas a esta página en Facebook veas este video gracias por ayudarnos claramente siempre necesitamos apoyo en ese sentido Gina Marcela como siempre me encanta porque tú me ayudas con eso este cualquier cosa que necesiten soporte robacursos para coaching punto com como Gina Marcela muy queridamente no lo escribió muy bien un abrazo a todos que tengan un resto de día espectacular nos seguimos viendo por acá chao chau 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 chau